Serás testigo del más grande cambio. Cambiará la vida de Emiliano en la hija del mariachi. Yo hice por Rosario lo que me habría gustado que hicieran por mí. A las 8 de la noche. Pa' que se acuerde de mí toda la vida. Cambia la historia por completo en los últimos capítulos en... ...hasta que la plata nos separe. Permítame, yo le leo este documento que a usted le debe interesar. Es una notificación. A las 8 y 25 de la noche. ¿Dónde está Mendes? Pues yo lo mando a sacar del club con los de seguridad. A ver, ese tipo sí está en 20. Cada día.